¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no, no, yo no sé si es abrumar, pero cuando terminó el partido yo quise ir a mi casa y era una locura, mi casa era una locura. Para colmo yo vivía en Barrio River. ¡Caramba! Difícil llegar. Disculpenme, ¿solo, casado, soltero? No, en esa época era soltero, pero vivía con mi familia. Mi mamá, hermanos... El nene de casa, cuatro horas, soltero... ¿Cómo los futbolistas se casan? Un día se cerró el patio y... Bueno, no sé en esa época, pero... Y era una locura, mi casa era una locura. Y el teléfono, entre el teléfono y el timbre, y el teléfono y el timbre. Y yo, a mí me pareció que era un momento... Yo, indudablemente, debido a lo que yo había comentado antes de ese cambio tan brusco que uno había tenido en la vida, dije yo, acá tengo que pensar a ver qué es lo que pasa con todo esto. Porque hubo muchas cosas durante el transcurso, posterior al partido, que a mí me llamaron mucho la atención. Yo siempre cuento la anécdota de mi papá. Mi papá y mi hermano iban siempre a la cancha a verme jugar. Y cuando terminó el partido, yo salgo del vestuario y veo venir a mi hermano, primero a mi hermano y segundo a mi papá. Cuando se está acercando a mi hermano me dice, ojo porque el viejo está bravo, me dice. Y entonces cuando yo lo miro a mi viejo, yo veo, mi papá es un tipo muy serio. Un tipo muy serio, de pocas palabras. No era muy adicto a las manifestaciones. Y yo lo vi desencajado. Claro, nervioso. Y yo dije, ¿qué pasó acá? Acá algo tiene que haber pasado, decía yo. Claro. Indudablemente el tiempo dice la importancia de las cosas. Y si después de cuarenta y pico de años estamos sentados acá, esto ha sido muy importante. Y yo en ese momento no me había dado cuenta de tan importante que era. De la magnitud. Y lo que me mostró lo importante era la cara de mi papá. Ya. Ah, lo pudiste ver en él. ¿En él? Ahí viste la consecuencia de tus cuatro goles y de la victoria y de lo que significaba. Porque él había sido un deportista también. Fue un tipo muy deportista que había jugado en primera división también, pero en barraca central. Y hay una historia detrás de todo esto porque mi abuelo, el papá de mi papá, jugó en la primera de River cuando River pasa del amateurismo al profesionalismo. O sea que la descendencia futbolística la he tenido toda la vida. Y al fin y al cabo las 50.000 personas que había en la cancha gritando mi nombre no era mi nombre, era el de él. Claro, claro. También podías acercar la sorpresa de los goles que habías clavado. Habías quedado... Era una emoción. Y igualmente él, yo supongo que él sentía una emoción muy grande y que... Claro. Y que lamentablemente... No, lamentablemente. Que exteriorizarla para él era difícil. Pero, perdón, ¿te diste cuenta en ese momento o te diste cuenta con los años la cara de tu papá en ese momento? ¿Te asustaste de verlo así y no entendías por qué? No, en ese momento me llamó la atención. Algo pasa. En los años fui dándome cuenta. Que era por eso. Pero pará, volviendo a la negrote, en ese momento te das cuenta y ahí es que decidís irte los dos días a la casa de un amigo. Y agarró la época de timbre y teléfono, imagínate ahora. Timbre y teléfono, celular, WhatsApp, Twitter, coso. Para mí hubiera sido lo mismo porque no tengo ni WhatsApp ni dinero, no tengo nada de eso. Es un volvito loco. Hubiera sido timbre y teléfono ahora. Pero hoy le pasa un cabello. Soltero tendrías todo, digo, WhatsApp, Twitter. Hoy le tocan el timbre, lo que menos le tocan. Entonces me fui a la casa de un amigo mío. Y me quedé ahí. Para despistar. Dos días. Igual tenías que ir a entrenar. No, no, la que sufrió las consecuencias fue mi mamá. Porque los periodistas le tocaban el timbre y le decían, señora, déjenos entrar porque está adentro. Y me iba a decir, no, no está, se fue, no, usted no se está mintiendo, le decía. No, qué pesada. Ay, pobrecita. Y bueno, pero ¿qué va a ser? Pero vos decidiste y no querías dar ni una entrevista radial, nada. ¿Quiénes eran en ese momento? ¿Quiénes eran en ese momento? Nada, salí de la cueva y me fui a entrenamiento. Derecho, claro. Claro. Y cuando llegué al entrenamiento dije, bueno, ahora sí. Y me presté a los requerimientos periodísticos que todo el mundo estaba esperando. No, el motivo de negar eso, ¿cuál fue, digamos? Preservarte en todos los días. No, pensar. Pensar en lo que había pasado. Pensar en lo que había pasado. Claro, que lo dejen tranquilo. No, bueno, que eso fue un momento tan espectacular que a lo mejor a otro le pinta por otro lado. Estamos bien, por eso digo. No me cabe la menor duda. Bueno, esto es una cuestión de carácter de cada uno y de personalidad de cada uno. El debut de él, metía cuatro goles y era una locura. ¿Vamos a repasar esta foto? ¿Quiénes son y quiénes están? Sí. Acá está Ponce. 28, 9 y 11, cuando todavía eran por número. Claro. El chino Benítez. Y se entraba, no había un número para cada jugador del plantel. Claro. ¿Eran? Que entraba, usaba la 7 y la 8. ¿Cómo es? A ver. Ponce, Benítez. El chino Benítez. El chino también. Yo, potente y Ferrero. Potente y Ferrero. Este muchacho... ¿El 10? Sí. Tremendo. Patota potente. Qué pierdo. Debe de ser el jugador más talentoso que vi jugar en mi vida. Mirá. Ahí va. Eso, ¿no? ¿Sí? Chiquitito. ¿Que usted compartió un campo de juego o que vio? No, no. Que yo vi. ¿Más que Maradona y que Messi? Que Riquelme. ¿Como talento puro? ¿Como talento puro? Más. ¿Qué sería el talento puro? ¿Sin entrenar? La cabeza. Mágica. Besar la cabeza. Haber nacido así, claro. Te voy a decir una cosa. No, está bien. Disculpe que lo apure, pero digo Maradona y Messi. No, no, no. Aparte, tuteame porque yo soy de tu edad. No, no. Está bien, está bien. Y sabía dónde estaban todos parados. Venía a la pelota y hacía con una facilidad, hacía pom, pom. ¿Como quién hoy? ¿Puede ser como Riquelme en esa lectura de juego o no? No hay. Otro estilo. No, no. No, no. No, no. No soy muy amigo de hacer comparaciones. No, digo para que un estilo de juego. Pero creo que esto es una demostración de talento que va mucho más allá de lo natural y de lo normal. Más allá de Armador, 81. ¿Y un estatorreste? ¿Es potente? Sí. Ahora, Carlos, también hablamos, obviamente, de este partido porque trascendió en frontera. Actualmente hablamos de Nueva York, pero también hay un partido, un superclásico que también gana a Boca 1 a 0. Con un gol medio. Claro. Y no se habló mucho porque se compara con él. No, no se habló nunca. No se habló nunca. ¿Y cómo fue? Después de esos cuatro goles tenés que hacer siete para que se hable. Ni siquiera un poco. Claro. Nunca se habló. Nada. Está bien, hablamos ahora. También hubo otros que ganaron con un gol del segundo. Claro, ese es el quinto gol que tengo. Claro, está arriba. Ese es el quinto gol que tengo. Bueno, tenemos a alguien que ha hablado muy bien de usted, pero tengo una duda. De los cinco goles de esos cuatro que usted hizo, ¿cómo fueron? ¿Los cuatro seguidos? ¿El primero, el segundo, el cuarto? ¿Cómo fue? Intercalado. El primero y el segundo fueron míos, el tercero también. El cuarto es un gol de penal que hace Ferrero. Tres seguidos tuyos, gol de penal y el quinto tuyo. Y el quinto mío. ¿Y cuál fue el más lindo de los cuatro? El quinto. El quinto, el último. Sí. ¿Lindo de... ¿Por qué era el quinto o por qué era la... No, por un desarrollo de la jugada fantástico. Perdón, ¿el penal no la pediste o no te dijeron? Porque yo si me te traigo el compañero mío, el penal te digo, tomá. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Victoria pura. Claro. Si esto hubiera sucedido, por ejemplo, cuatro meses después de que yo haya llegado a Boca, seguro que lo hubiera patiado. Ah. Porque lo agarraba trompada, Ferrero. Si no me dejaba... Ah, 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 ah. Pero en el primer partido ellos ya eran jugadores de Boca desde hacía mucho tiempo. Sí, todavía había cierto código. Claro, uno tenía que respetar las... Hasta que te dije la patrón o dos. La trascendencia que tenía cada uno. Se me mandó Chacarita, te hubiesen dicho. No, se me mandó Chacarita, qué linda frase. Y como siempre estaban estipulados previamente quién eran los que pateaban los penales, entonces ya se sabía que lo iba a patear Ferrero. Y Ferrero tampoco tuvo nunca la delicadeza de decirme, Carlito, patearlo. Pero vamos hablando de maravilla de... Quedó correcto, quedó correcto porque me parece que fue... Hablando de decir, alguien que lo sufrió quiere hablarle a usted. Presta atención, mire, el monitor no lo voy a presentar, no se va a dar cuenta inmediatamente quién es. A ver, ¿quién será? Bueno, me da mucha alegría saludarte. Estoy lejos, Carlos, pero quería mandarte un fuerte abrazo. Hemos compartido cosas muy lindas, ¿no? Cuando uno todavía es chico y tiene la posibilidad, como nos tocó, de salir campeones allá en el sudamericano, en Paraguay. Pero acá vos sabés que me dijeron que si tenía alguna anécdota. Y yo tengo una anécdota con vos, que la vas a recordar, en aquel partido donde hiciste los cuatro goles, antes del partido, partido que ganó Boca 5 a 2, a mí me tocó hacer uno, pero lo alcanzó, vos hiciste cuatro. En ese partido, ¿te acordás? Te acordarás, me dijiste, Quique, te mandaron botines, porque me mandaban botines de Alemania, ¿te acordás? Y como tenías un pie chico, un pie chico, me dijiste, bueno, ¿tenés mi número? Sí. Sí, mañana venía a buscarlo a casa. Bueno, viniste a casa, en Palermo, el día siguiente del Boca River, cuando nos habían ganado 5 a 2. Estuvimos en casa, te llevaste los zapatos, hablamos de las cosas que teníamos que hablar, y hablamos también del partido. Pero de lo que no me olvido, es que cuando bajamos, yo vivía en vida entre Charcas y Güemes, y estábamos en la calle, pasó un taxi, y la cara del taxista, viendo que estaba vos y yo, que nos habían hecho 4 goles, vos nos habías hecho 4 goles, Boca nos había hecho 5, creo que no me la voy a olvidar jamás, creo que te dije, dale, andate rápido, porque si no van a pensar que arreglamos el partido. Me acordé de eso, lo quería compartir con todos ustedes, y te mando un abrazo muy grande, Carlos, que sigan muy bien. ¡Qué genio! ¡Qué jugador, Quique! Vive una cuadra de mi casa, lo veo cada dos por tres, ¿no? Sí, sí, vive una cuadra de mi casa. Mirá que bien, siempre tengo una relación así... Nos conocemos desde que tenemos 17 años. Claro, compartimos selección de argentinos juntos. Fuimos juntos a jugar un seleccionado juvenil en el año 67 a Paraguay, un sudamericano sub-20. Él jugaba en las inferiores de Racing, y yo jugaba en las inferiores de Chacarita. Sí, sí. Y compartimos ese seleccionado juntos, así que desde el año 67 que lo conozco hace... Mucho tiempo. Y gente que lo conoce al señor García Gambón, es conocido también por el temor que le tiene a los aviones. ¡Ay, no! Al volar a los aviones. Es de la vieja guardia. Mucha gente le pasa. No sé si quería sacar el tema, pero creo que en una experiencia... Está superado. ¿Se ha superado? ¿Prueba superada? Sí. ¿Puede contar cuando un vuelo a México... ¿Qué? Sí, que estaba sentado... Este... Estaba por salir del avión, sentado... Se está acordando. Cuéntelo, cuéntelo lo que hizo. Me parece que se está acordado. Me bajé del avión. No, pero ¿por qué? ¿A dónde í? ¿Qué pasó? México. ¿Iban a...? ¿Cómo era el vuelo a Argentina? ¿México? Sí, no, no. ¿Cómo era? Viajaba a México con un amigo mío, el hijo, y me iba a encontrar con un amigo mío para festejar el cumpleaños. El cumpleaños de él y el cumpleaños mío, que casualmente cumplimos años el mismo día y el mismo mes. Mirá. Es un mellizo mío. Claro. De la vida. Nacimos... No, no, pero aparte nacimos... Casualmente nacimos el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Mirá vos. Y nos subimos al avión y yo me empecé a sentir mal. Y no tenía ganas. Y me empecé a sentir mal, y me empecé a sentir mal, y dije, no, no voy, me quedo. Y me bajé del avión. No. ¿Eso fue acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires. Y dio a bajar y bajó. ¿Cómo fue que se supió? ¿Cómo fue que se supió? ¿Cómo fue que se supió? Pidió un tienda León. Y porque, indudablemente, uno sigue teniendo esta aprehensión al avión. Yo lo que siento es, por ejemplo, me cuesta mucho manejar, cuando no puedo manejar las cosas. Claro. La impotencia me supera. Es el modo de traslado más seguro del mundo, pero usted no lo ve. Pero la impotencia me supera. No tenés control sobre nada. Pero si no hubo entendido que optó en algunas situaciones, compromisos que tenía futbolísticos, a tomar algún sedante, algo así para poder bancársela. Pero un partido que tuviera... Dormía, dormía. Desde que subías hasta que te bajaba. Sí, después estuve... Dormía incluso dos días ya cuando llegaba. Después de eso seguí viajando. Y viajé, viajes larguísimos, de treinta y pico de horas. Claro. Uy, no, me muero. Y me dormía. ¿Y cómo lo superaste? ¿Con la pastillita? ¿O muchos lo superan yendo a la cabina, viendo justamente que tienen el control del avión? Yo he hecho eso todo el tiempo. ¿Qué es un tipo de proceso? Es un vídeo para ver al piloto. Sí. Bueno, después de lo de las torres no se pudo más. No se pudo más. Ah, no se puede ir. Después de las torres no te permiten nunca más. ¿Tampoco te dejan? No, no, de ninguna manera está cerrada, presurizada. El señor García Cambón tenía que jugar con el Cosmo. ¿Me da vos? Yo me entrego. Y estaba bajo los efectos... La Alcón. ¿De alguna vez? Percedante. No, contra el Cosmo no, contra la Roma de Italia íbamos a jugar. Ah, acá me decían que era acá a Nueva York contra el Cosmo. Sí, es verdad. Íbamos a Nueva York para jugar contra la Roma. Ajá, contra la Roma. Y ahí estaba un poco... Siguió el efecto. Todo medio, o sea, ahí. No se la pasen a García Cambón que... ¿Le siguió el efecto en el cancho? Todavía le quedó un rezar. Éramos varios, no era yo solo. ¿Varios dormidos? Éramos varios, pero aparte hay una anécdota sumada a eso que era muy graciosa porque viajábamos a Nueva York y hacíamos escala en Miami. Cuando salimos de Miami era un día de sol brillante, despejado, una sola nube, no había nada. Era maravilloso el día para volar y subió el avión y en esa época decían que el viaje de Miami a Nueva York pasaba por arriba del Triángulo de las Bermudas. Sí, para vos eso. Qué mierda. Y entonces estábamos en el fondo del avión. Pero decían porque no era verdad o sí. Que pasaba por arriba del Triángulo de las Bermudas, es verdad, pasa por arriba del Triángulo de las Bermudas. Sí, pero que podía llegar a desaparecer. No, ya sé. El mito de que te chupabas. Pero qué raro decir. Pensé que era por el otro lado. Pensé que era más caribe, viste, que en Nueva York va subiendo por él. Están todos con Bermudas. Y íbamos en el fondo del avión y había unos cuantos que ya para estar preso estoy yo, no voy a nombrar a todos los que estaban. Y estábamos todos en un estado simpático. ¿Y cómo era jugar? No, jugábamos a los dos días. Aclaremos algo. ¿Era la pastilla para dormir o era para tomar un par de... No, no. Ahí todavía... Copetín. Éramos jóvenes. Todavía no habíamos empezado con la pastilla. Ah, o sea, era copetín. Era un copetín. Era un copetín. Era una gira de amistosos también. Ponele cuatro whisky cada uno. Ponele. Ponele cuatro whisky. Para arrancarnos. ¿Y? Y de repente el avión empezó a saltar. ¡No! ¡Qué feo ese momento! Era una locura. Era una locura. Era una locura. Estábamos todos parados. En la parte... Para colmo la parte de atrás del avión. Abríme la puerta, gritaba. No, por favor. No, no. ¡Socorro! Grita. ¡No! La azafata no sabía dónde meterse. Era muy divertido. La verdad que fue muy divertido ese vuelo. Ahí le perdiste el miedo a los abuelos. No, no. Porque aparte... Aparte no había botella que alcanzara. Pero ese doping estaba perfecto. No existía el doping, ¿no? Claro. Cómo salió el partido. Es importante. Ni me acuerdo. Era lo menos importante. El partido era lo menos importante. El tema era llegar al baño. Muy bueno. Pero habíamos tenido... Volviendo una vez de Bolivia, habíamos tenido un accidente muy grave que el avión se cayó. ¡Ay, no! ¡Me digas! En el año 75. Pero es verdad esto, ¿eh? Sí. Veníamos... Salíamos de Cochabamba e íbamos para La Paz a jugar un partido. Con Boca. Los mató a la altura. Y el avión... A ustedes les debe pasar lo mismo. Tenés el oído acostumbrado a determinados ruidos del avión cuando levantan los flaps. cuando desacelera, baja el tren de aterrizar. Que más o menos decís... Esto es rutina. Normal. Son ruidos normales que vos vas sintiendo. Y de repente estaba bajando y nosotros sentimos un ruido que no era el normal. Y dije, ¿qué pasó? Y abajo estaba mucha nube, con mucha nubosidad, mucho humo. Mucha turbulencia, seguro. Y así como venía, le pegó a la pista de aterrizar. ¡No! Se olvidó sacar las ruedas. Y empezó a saltar el avión, dos saltos en plena pista de aterrizaje. Se abre todo el avión, de repente la rueda sale corriendo una rueda del tren de aterrizaje. ¡No! Para no tener miedo. Me estás cargando. Esto es verdad. Y empezó a sacar chispos. ¿Cómo? ¿Cómo frenó? Al tercer golpe que pega, entra en la tierra. Ya no se ve más nada. ¡Ay, no, no! Yo me voy a colocar. Lo único que se empieza a sentir es un olor a quemado terrible. ¡Ay, no, no, no! Y el avión de repente se clava. Se clava en la tierra. Se clava. O sea, la tierra lo ayudó. Y la locura dentro del avión, yo jamás en mi vida pensé que podía haber una cosa de estas características. Perdóname, pero te recuperaste muy rápido porque salir de una situación así, digo, superar una situación así, no es fácil. Sí. No es fácil. Ya me suben un poco más. Pero no. Al otro día, al otro día, bueno, te termino de cuento. Se clavó en una zanja a los tres metros empezaban los edificios. Si no, le pegaban los edificios hacía un desastre. Dios mío. El avión tuvo pérdida total y nos llevaron a un hotel. Al otro día... No hubo víctimas, gracias a Dios. nos llevaron a un hotel. Lo primero que pedimos fue la botella más grande de Gucci que había. Esa era para volver a empujar. Pero esto no era porque éramos bebedores, lo hacíamos por circunstancias especiales. Estamos vivos, viven. Ostras que viven. Al otro día había que subirse un bimotor de 20 plazas. ¿Época Lorenzo? Sí. Época Lorenzo. No, no. No, lo del accidente fue en el año 75 con Domínguez, Rogelio Domínguez. El equipo de Boca. Sí, sí, sí. Perfecto. Mirá vos. Y lo de Nueva York, lo del Triángulo de la Armuda fue con Lorenzo. Sí. En el 76 fue eso. ¿Tuviste que volver a subir un avión al otro día? Al otro día en un bimotor que no subía. No, no, no. No subía. No, no. Y no había forma de que subiera y estaba la montaña ahí adelante y el avión... No, 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 no. ¡Dios mío! Bueno, está bien. Te curaste. Te curaste groso. Sí. Porque el resto de tu vida tenés que estar arriba de los aviones. Había que curarse o curarse. Después de ahí, se curaba, se curaba. Son... Son momentos. Pero... Se curó del avión, pero bueno, que se me van todos alcohólicos tomando whisky todo el tiempo. Carlos, hablando de Boca, obviamente, también se te recuerda y por lo que fue el comienzo de la racha que termina culminando Carlos Bianchi con Boca, lo veías venir recién viendo al Patrón Bermúdez, te veíamos y me decías en un caudillo apenas llegó, ya se sabía que tenía una mentalidad que contagiaba, ganador, una mentalidad para ir al frente. ¿Vos también lo percibías así después de esa derrota en las cuatro victorias, el empate, o es algo realmente muy difícil de prever? Boca tenía un gran equipo en ese momento. La prueba es que posteriormente cuando yo me voy y viene Carlos Bianchi rinde a un 100% de lo que tenía que dar o todo lo que podía dar y logra todos los títulos que vinieron y que se consiguieron en ese periodo. Pero Boca tenía un gran equipo y la pauta la da, yo me hago cargo de la primera de Boca cuando se va era el Bambino Veira y el Bambino Veira había perdido el campeonato por un punto el año anterior. O sea que esto, esto hablaba de que indudablemente el equipo, había equipo y era, era un equipo con figuras muy importantes, muy importantes. Cuando yo me hago cargo estaban pasando y estaban en un proceso de cambio que había que, como que acomodar las cosas. Claro. Pero había jugadores con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucha presencia, y una condición muy importante. Psicológicamente era muy fuerte. Y este aspecto psicológico en Boca es preponderante o tiene que ser preponderante. Claro. Es como un sello de la historia del club. Claro. Es un sello de la historia del club. Esto forma parte de la... Ese tipo de jugadores es para Boca. La esencia de Boca tiene que ser. Bermúdez era, escuché una anécdota de Bermúdez, que el patrón, se lo podría haber preguntado acá, no se lo pregunté nunca, que llegó y preguntaba los nombres de cada uno y los anotaba en un papelito. Claro. En el vestuario, los jugadores, porque quería saber el nombre de todos los compañeros bien, no los conocía todos y los tomaban otros. Claro, sí. Y después dice que era porque tenía que cagar a pedo que le salía el nombre. Sabía el nombre y apellido. Claro. Entonces quería saber. Para mandar, para mandar. Y claro, ¿cómo es el partido de mañana con esta mentalidad que hablas de, que necesita Boca para un partido tan importante como es el super? Eh... El partido de mañana tiene que ser un partido para Boca definitorio, no solamente desde el punto de vista, como hablábamos antes, desde el punto de vista futbolístico, sino también desde el punto de vista institucional. Y esto... Las cosas se van sumando. Esto lo que hace es acrecentar la responsabilidad. La responsabilidad crece. Y cuando la responsabilidad crece, la presión también crece. Y la presión deja de crecer o se hace nociva cuando uno empieza a tener dudas. Claro. Mientras la presión, la presión crece y uno no tiene dudas. Va de frente. No pasa nada. Es todo maravilloso. Claro. Porque lo que hace es movilizar la adrenalina de uno a favor. Claro. Pero cuando la... la presión crece y te aparecen las dudas, lo que hace es... es... volver todo para atrás. Te tira todo para atrás y te juega en contra. Entonces, todo depende de cómo Boca o cómo los jugadores, amén, de todo lo estratégico, de todo lo físico, del estado en que se encuentren cada uno en su forma física, o lo estratégico desde el punto de vista del director técnico, que lo lleven a cabo. Esto es, me parece a mí, hoy por hoy, fundamental. Porque si no hoy, por ejemplo, no hubiéramos tenido el partido que tuvimos con Real Madrid y la Juventus. Sí. Juventus es un equipo psicológicamente fuertísimo. Una máquina. Fuertísimo. Y esto es lo que produjo. Claro. Claro. Me gustaría... Y nos vamos. La última. Una última que me llamó la atención estudiándolo a usted. como director técnico. Sé que estuvo dirigiendo en Indonesia. Sí. Mira. Que era una especie del Boca de Indonesia. Sí. Muy importante. Y hubo un partido en el cual se suspendió el partido y tuvieron que jugarlo igual de mentira. ¿Por? Cuéntese, porque es muy ridículo. Es muy gracioso. Sí. Bueno, hoy lo veo gracioso. En ese momento era algo realmente muy extraño. Un exarro. Yo llevo un equipo que se llama Persija. Sí. Persilia. Para ellos Persilia se nombra. Es un equipo muy grande o el equipo más grande de Indonesia. Y el secretario técnico es un general. Ajá. Un tipo de mucho peso. Sí, sí. Un tipo duro. Y llegamos a una ciudad que se llama Solo, en el medio de la isla de Java, que es un lugar muy turístico y muy grande. Sí. Porque es donde se encuentra el templo por Budur. Es el templo budista más grande del mundo. Es un lugar maravilloso. Sí. Y hacía dos días que estaba lloviendo torrencialmente. Y llega el día del partido y sigue lloviendo. Y llega la hora del partido y sigue lloviendo. Y no drenaba. Y no drenaba. Y no paraba tampoco. Y no paraba. Y no paraba. No se podía jugar. Entonces llegamos a la cancha y empieza a entrar la gente a la cancha. Porque la gente en Indonesia también es bastante pasional. Y le gusta mucho el fútbol. Y llenan los estadios. Porque hay estadios en diferentes ciudades. Entonces va todo el mundo de la ciudad. Entonces la cancha empieza a llenarse, empieza a llenarse, la cancha estaba llena. Y el partido que no empezaba. Vamos a esperar media hora, esperamos media hora. Vamos a esperar una hora, esperamos una hora. A la hora y media dije, bueno, vamos a terminar acá. Ya no se puede esperar más. O se suspende. ¿O qué se hace? No, no. El partido se va a suspender. Viene el árbitro, viene el secretario técnico, el general. Yo con el traductor. ¿Qué se hace? ¿Se suspende el partido? Se suspende el partido. Sí, definitivamente se va a suspender el partido. Bueno, fenómeno. Listo. Vamos, ¿no? Digo yo, todo el mundo para el hotel, me dice, no, espere. ¿Qué pasa? No nos podemos ir, dice. ¿Cómo no nos podemos ir? Nos tenemos que ir. Está suspendido. Y, pero... ¿Y toda esta gente? Yo qué sé toda esta gente. Igual. Que se ven con nosotros. Devuelvan en la entrada, le digo. Y que tengan la entrada para cuando... Para el próximo. Para cuando se juegue nuevamente. No, me dijo toda esta gente, ¿no? Acá no se usa. Lo rompen todos. Y si hacemos un entrenamiento... Dije, no. ¿Cómo vamos a hacer un entrenamiento? La cancha no se podía... Había... Agua. Veinticinco centímetros de agua. ¿Cómo vamos a hacer un entrenamiento? No. No, no. Algo tenemos que hacer. No. Bueno, vamos a hacer como un entrenamiento. Y dije, no, yo no. Esto no lo podemos. Sí. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí. El secretario técnico general dice, sí. Se hace. Se hace. Se hace. A la pileta. Dije, bueno, ustedes lo quieren hacer es responsabilidad de ustedes. Dije, no tengo nada que ver yo. Le digo, yo no me puedo meter en ustedes que son los que manejan la institución. Quieren hacerlo, lo hacen. Pero los cinco jugadores argentinos no lo juegan. Claro. Definitivo empezó el partido. Empezó. A nadar. Empezaron a nadar. Empezó el partido. Sí. Dije, vamos a jugar solamente diez minutos. Para que la gente vea, los diez minutos no terminamos. Diez minutos, quince minutos, veinte minutos, veinticinco minutos, media hora. Y había un médico, que es un tipo muy correcto, muy educado, muy respetuoso indonés, pero tipo serio, ¿eh? Entonces yo me acerco y chapuceando mi inglés, porque lo chapuceábamos los dos. Digo, doctor, digo, ¿qué pasa? Carlos me dijo, no sé, le digo, ¿están haciendo como que el partido se juega? Pregunté yo en mi inocencia. ¿Sí? Sí, me dijo. Digo, ¿usted me está hablando en serio? Sí. ¿Están haciendo? Dice, sí. Están haciendo como que el partido se juega. Vino un gol de ellos, todo el mundo gritaba, festejó, se suspendió el partido y se festejó. A los dos meses volvimos a jugar el partido. ¡No! Y nadie nada. Nadie dijo nada. Claro, vieron el partido. No había que devolver la plata. Un negocio perfecto. Recaudación adentro, señores. Los jueves estaban pagos. Nunca en mi vida he visto una cosa de esa. Carlos, querido. Maravilloso. Le agradecemos enormemente por haber venido. Muy amable. Le damos un aplauso enorme a García Cambó. Nos vamos a dar pausa y ya no tiene un poco más.